Música Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal que a ti logra su canal diferente Hoy decoración de uñas y como se dieron cuenta empezamos con los especiales de octubre Así es que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este canal con el botoncito que aparece aquí debajo donde dice suscribirse Y después en la campanita de notificaciones asegurándote que diga todas las notificaciones para que youtube te avise cada que suba un nuevo video y no te pierdas de nada Todas mis redes sociales están aquí debajo en la cajita de descripción simplemente despliega y las encontrarás Puedes compartir este video y este canal con todos tus amigos y al final del video podemos conversar en los comentarios Aquí mi amiga les dice de que se trata el video del día de hoy Empiezan los especiales de octubre así que vamos a tener muchos videos con temática acorde a octubre así que vamos a comenzar Primer tip, el color de base que utilicé es este, se llama Vía Láctea Es un blanco, tiene un estilo traslúcido y como siempre fue capa de esmalte, curado en lámpara, capa de esmalte y curado en lámpara Para el diseño vamos a estar utilizando este color de aquí que se llama tiempo de vacaciones Vacation Time es un naranja como se dio en cuenta, bastante bastante potente Voy a estar utilizando negro para detallar bien el diseño Pero para comenzar y darle un acabado diferente a la base voy a estar aplicando en primer lugar una base mate Lo voy a llevar a la lámpara Y aquí lo tenemos bien bien mate Voy a llevarlo a la separación de la zona y ahora lo vamos a detallar. Con el negro le voy a hacer los detallitos para que se note qué es lo que hice en esta uña. Necesito de un liner bien finito en esta ocasión. Y acá tenemos tres calabas Lo voy a llevar a la lámpara y ahora vemos el siguiente diseño. Para la base de este tip utilicé el naranja Vacation Time y lo que voy a estar haciendo es el rostro de la calabaza, lo que tallamos en una calabaza. La gris y por supuesto vamos a hacer la sonrisa. ¡Gracias! 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 Que la llevo a lámpara y mientras tanto hacemos el tercer diseño. Para nuestra base utilizamos Chinese Tea aplicada de la misma forma que las veces anteriores, dos capas y curado en lámpara entre capa y capa, detallitos naranja, vamos a agregar algo de blanco con el white tip, definición con el negro y un toque de brillo con glitter dorado. Para comenzar la base la voy a hacer mate, llevo lámpara, ahora con naranja, lo voy a llevar a la lámpara, detallitos con el negro, lo voy a llevar a la lámpara pero aún me falta un pequeño detalle extra para hacerlo más completo. Para el siguiente detallito vamos a usar blanco. Voy a curar mi pequeño fantasmita, con un bolillito voy a hacer unos ojitos en este fantasmita, voy a aplicar top coat, pero en el otro lado voy a usar blanco. en esas uñas donde aplique mate, no en la parte mate, solo en los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y así es como nos quedó la decoración del día de hoy, basada en las calabazas, símbolo típico de octubre, porque es recolección de calabazas en el hemisferio norte. Y por supuesto un símbolo muy típico de Halloween. Así que espero que les haya gustado y si les gustó ya saben lo que tienen que hacer. Dejar su like aquí debajo, su comentario. Si esperaron hasta este momento es ahora cuando le dan al botoncito de suscribirse aquí debajo y en la campanita de notificaciones. Yo los veo en un próximo video, en este su canal diferente. Y por ahora, ¡Adiós!